¿Qué onda amigos de Super Mario Collector? Bienvenidos a un nuevo video. De nada cuenta toca hacer el ojeo de un libro y como les había prometido, hoy les tengo la tercera y última entrega de los trabajos de Tenjin Hidetaka dedicados completamente a macros. Así que el día de hoy vamos a ojear Terce Sortie de Tenjin Hidetaka. Bienvenidos amigos de nueva cuenta a este ojeo de Super Mario Collector. Ha tocado el turno de este último trabajo de Tenjin Hidetaka enfocado completamente a los trabajos de macros. Realmente ya no hay mucho que decir acerca de este artista pues para este libro que ahora es un poco más corto. Son 120 y tantas, 130 y tantas páginas alrededor. De nueva cuenta nos muestra los trabajos que estuvo realizando para Hasegawa, para Bandai Visual, para Wave, además de algunos otros pósters especiales que realizaron para los 30 años de macros. Así como también para algunas actividades de caridad durante 2011. Recuerden que en ese año Japón sufrió un terremoto bastante devastador y entonces en los años posteriores estuvieron haciendo distintas actividades para recaudar fondos para restaurar las ciudades afectadas. También para Tenjin se le encargaron algunos pósters de este tipo. Obviamente todos ellos englobados a lo que es macros en los que se realizaron algunas actividades con respecto a este asunto. Lo más impactante digamos de este libro es el trabajo de Hidetaka que se realizó para el aniversario 30 de macros en el que se hizo una cabina escala 1-1 de una de las Valkirias. Él fue quien estuvo a cargo de todo el proyecto, hizo todos los bocetos así como todo el modelaje, estuvo supervisando el montaje final de la cabina para que todo fuera representado tal cual como debería ser en la vida real. También para el final de este libro vienen los trabajos que estuvo realizando para Macros Frontier de nueva cuenta. Recuerden que en el libro anterior teníamos algunos trabajos de él como estuvo haciendo algunos fondos, como estuvo trabajando la cuestión del CGI. En este nuevo libro continúa esa parte de Macros Frontier además de que se le suma su trabajo que realizó también en la parte de animación para Macros Delta. Pues bien amigos, este libro engloba ya los últimos trabajos de este Hidetaka que van desde 2011 hasta 2016. Hasta la fecha es el último libro que ha salido de este artista englobando sus trabajos. Muy probablemente tengamos un libro de él próximamente como ha estado pasando con nosotros en los que engloban 4 a 5 años de su trabajo. Bueno, vamos a pasar al ojeo y espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 y suscríbete. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.